De los corridos originales, bien frozen, hálese mi compo Samelán Estapando las botellitas de champán, en los antros más caros nos ven festejar Paseando a gusto, en chica nos ven pasar, mi neck bien frozen y el Rolex no deja de brillar Los plebes que me cargo son a todo dar, están bien pilas y listos para accionar Para el jale nunca nos supimos rajar, la confianza poco a poco nos fuimos a ganar Tirando el humo al viento, me la paso contento, en avión despego el vuelo, los fletes sigo surtiendo Seguimos en esto, ya le entramos al ruedo, los clientes siguen creciendo Las calles yo represento Y pura fuerza récida viejo, siempre bien frozen, Diamond Shining baby Me piso al atro con mucha velocidad, ahí traigo herres y también de los acá Traigo billetes, las pacas van a tronar, mi neck bien frozen y el Rolex no deja de brillar Le marco a las morritas que están bien chila, saben que estoy pa' ella y me gusta enamorar Saben que traigo y que les voy a dar, la cejo en visto y se empieza a enojar Tirando el humo al viento, me la paso contento, en avión despego el vuelo, los fletes siguen surtiendo Seguiremos en esto, ya le entramos al ruedo, los fletes siguen creciendo Las calles yo represento A huevo viejo Pro Rancho Milde, Lumbra Music Bitch El nueve Gracias.